Luego, Youtube, Shabbat Shalom Muy bien, hemos llegado al capítulo 3 de Juan Estamos allí en esta primera parte y habíamos visto en la clase anterior muchos apartes relacionados con la teología que se encuentra allí en esa conversación entre Yehoshua, que era conocido como un Rabí que no es Rabí, ¿no? y un auténtico Taná, que es de la época que bien debía haberse llamado Taná cuando ahí traducen que era uno de los principales de los fariseos evidentemente se refería a un Taná que era la persona con mayor autoridad espiritual y escritural en la época entonces llegamos al versículo 13 habíamos quedado hasta allí, ¿cierto? y llegamos ahora al verso 14 vamos a iniciar por allí dice y tal cual Moisés Hipsonsen o sea hizo, si se puede decir de esa manera puso arriba ¿la qué? la serpiente en el desierto de la misma manera debe ser levantado el o sea, ya hemos hablado de ese concepto el que no es lo mismo, repito, que decir el Hijo del Hombre ya ese concepto lo hemos estudiado creo que dedicamos un par de clases, ¿verdad? y todo lo que se ha dicho antes sobre esto el que no es lo mismo, repito, que el Hijo del Hombre entonces vamos a ver aquí hay una señal interesante de acuerdo dice que de la misma manera que Moisés se elevó el ofim ofis es la palabra no es Microsoft ok a ver en griego sale la palabra ofis que sin discusión alguna es serpiente pero sabemos que por el pasaje se está refiriendo a lo que ocurrió allí en números 21.8 vamos a buscarlo para que analicemos allí el contexto de esa conversación aquí le está revelando prácticamente a Nicodemo un secreto que él no conocía uno de los mayores secretos repito que a lo largo del tiempo he podido ver que estuvo oculto del pensamiento judío por muy por mucha tradición y por mucha teoría que tuviese era la muerte de Mashiach o sea ellos podían entender que viniese en cuerpo que viniese del cielo y que naciera de una virgen todo eso lo podían llegar a entender porque ya porque sabían que debía ser algo sobrenatural algo divino y todo lo que les choca hasta el día de hoy a muchos es como así que tiene que morir y eso es una de las grandes revelaciones que le está trayendo aquí de entrada a Nicodemo le está diciendo mira Nicodemo es que te tengo que decir algo aprovechando que estamos aquí hablando cosas terrenales ya cosas que les estoy contando para que les les eche un poco de mente y es que tal como Moisés elevó el Nahash entonces vamos a leer la historia en números en el capítulo 21 y vamos a descubrir allí que era lo que estaba pasando ¿no? entonces el capítulo 21 ya habíamos dicho el versículo 8 aproximadamente sí miren como empieza aquí la situación vamos a leer desde el cuadro 21.4 todos allí conectados ¿no? dice y viajaron del monte Jod camino al Yamsuf que no es ningún lago de digamos de papiros como algunos dicen es el mar rojo no hay problema en Yamsuf pero equivale biográficamente al mar rojo mar de Eritrea dice rodeando la tierra de Edom y dice que se acortó el pescuezo del pueblo fíjate como expresión tan curiosa en hebreo ¿no? que se acortó el pescuezo del pueblo ¿qué significa? como cuando dices me llevó la coronilla ¿ya? entonces en vez de decir me llevó la coronilla dices se me cortó el pescuezo se me quitó la respiración no aguanto más no estoy leyendo en el 4 ¿ya? se me cortó el pescuezo puedes leerlo de muchas maneras puedes decir mira ya estoy hasta aquí ya no aguanto más ahí traduce se desanimó el pueblo ¿cierto? pero en hebreo dice literalmente se cortó el pescuezo del pueblo así dice literalmente entonces esa expresión insisto es como cuando así mira ya el agua me llegó al cuello ya no aguanto más se me cortó el cuello quiere decir que no soporté mucho lo que había soportado se le cortó el cuello el pescuezo al pueblo en el camino y habló el pueblo contra Elohim y contra Moshe diciendo ¿no? ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para morir en el desierto? porque no hay pan y no hay agua y nuestro pescuezo está corto ¿ya? con este pan ligero fíjense ustedes llamar un pan ligero almaná increíble aquí el pescuezo dice un alma sí bueno el alma es el tema ¿no? eso hemos venido hablando mucho que pues claro tú ves la teología el sesgo ideológico que ahí me traductó porque pone alma queriendo sostener no sé qué es nuestro pescuezo acuérdense que aquí está todo el sistema pues respiratorio aquí están los signos vitales principales de todo ser humano y cuando dice nuestro pescuezo significa todos nosotros absolutamente estamos ya hastiados con este pan se ha cortado con este pan ligero que lo que él claro ya se aburrieron de comer maná se le entró la comparadera como le llamo yo empezaron a pensar ay está en Egipto si teníamos carne y esa es la naturaleza humana o sea prefieres comer entre comillas bien en esclavitud que comer entre comillas mal en libertad extraño ¿no? entonces tú dices aquí ahí está la humanidad pintada ¿cierto? sí el mundo es así o sea prefiere la humanidad vivir en una una cautividad pero haciendo lo que más le gusta que vivir dentro de los límites de la Torah y no hacer los deseos de la carne sabiendo que la postrean para hacerle bien ¿cierto? bien vamos a avanzar ese no es el tema y envió Hashem contra el pueblo ¿a los qué? a los Nehashim o sea a las serpientes la Nehashim y luego dice Hasrafim entonces quiero que vayamos comprendiendo estas palabras dice que envió Nehashim Srafim ¿ok? Nehashim Srafim Nehashim es el plural de serpientes y Srafim es una palabra muy curiosa que de hecho tiene una nota de crítica textual aquí que voy a permitirme leerla en el versículo 5 perdón en el 6 vamos a ver qué nota tiene porque aquí es donde viene importante bueno el manuscrito samaritano lee Srafim la septuaginta puso Tanatultas y en arameo se puso Hermana que es Trueles ¿por qué? porque resulta que esta palabra Srafim la raíz de donde procede es Saraf en hebreo pero es muy curioso porque Saraf en hebreo la raíz significa incinerar incinerar cremar entonces literalmente diría serpientes cremadoras así ¿ya? y eso pues no se entiende mucho luego repito miren como dice la septuaginta puso serpientes mortales tanatuntas a que matan venenosas traducen algunos y el talbún arameo en la versión siriaca pusieron Harmana que significa crueles es decir muy agresivas se nota el samaritano puso Srufim que sugiere que eran serpientes digamos venenosas por ser de tierra caliente entonces quiero que nos concentremos en Hashim Srafim lo otro muy curioso muy muy curioso es que la palabra Srafim en hebreo es singular Saraf ¿saben que es un Saraf? es este ser celestial los Serafines Srafim ¿saben que Saraf era el que? ¿quemadoras? si el que quema incineradoras ardientes que quema que quema que consume si no pero en este caso eran como serpientes cuando dice quema hagan de cuenta que es como el veneno cuando te arde ¿ya? que te hace arder por eso son ardientes ¿ya? porque hacen arder el veneno pero lo curioso es que esta palabra Srafim en su forma plural es la etimología de la palabra castellana Serafim se lo pusieron con N y en hebreo con M Srafim estos mismos seres celestiales llamados Srafim son los que vio el profeta Isaías en la visión del trono del Señor ¿ya? que había unos Srafim entonces queda complicado bueno seres que ambientes ¿cómo será? si eran seres de fuego ¿cómo es? es difícil explicar lo cierto es que la raíz Saraf en hebreo es quemar incinerar poner a ver algo entonces es ahí donde viene nuestro dilema que a veces estamos de niño está el vaso o la o la lo que sea muy frío y dice ay me quemó resulta que está muy frío ¿ya? ese tipo de fenómenos en nuestra percepción de las sensaciones es muy común y la lengua hebrea no es diferente entonces puede ser que el ardor lo asocian como una quemadura puede ser ¿ya? el punto es el siguiente vamos a seguir leyendo y una mordedura ¿verdad? sí, exacto está ardiendo ¿no? está quemando puede ser una serpiente que quema pero no es exactamente fuego entonces dice que envió Nehashim Serafim y mordieron al pueblo y murió pueblo abundante de Israel Am Rav mi Israel murió pueblo abundante cuando dice Rav se entiende también que era gente muy importante ¿ya? Am Rav gente abundante de Israel y dice el 7 y vino el pueblo a Moshe y dijeron pecamos porque hablamos contra Hashem y contra ti Hitzpalel hazte partícipe de este juicio es decir ora a Hashem que aparte que aparte de sobre nosotros el Nahash el Nahash ahora habla en singular se dice que envió Nehashim Serafim pero dice ahora en general dice que quite el Nahash y esa palabra Nahash es la misma que se utilizó en Génesis para referirse a Satanás ¿de acuerdo? a la serpiente antigua entonces dice lo siguiente que nos quite el Nahash de nosotros y dice que Moshe se hizo partícipe en ese juicio por causa del pueblo o sea que empezó a a orar ahí a aclamar dice el 8 y dijo Hashem a Moshe Hacele ha Saraf Dios lo mandó a hacer un Saraf ojo presten mucha atención Dios lo mandó a hacer un Saraf Hacele ha Saraf hazte un Saraf aquí tú te empiezas a preguntar ¿quién le está mandando a hacer a Moisés? un ser ardiente ya porque si Saraf es un serafín ok vamos a poner aquí en castellano serafín o Saraf es es que es un ser ardiente sin duda alguna algo que hace arder ¿Serafín es un plural? si este es un plural es como si fue como si no en castellano no en castellano se dice serafines pero la palabra para esos seres ¿cuál es? el singular es Saraf y este es el plural pero ese es el mismo nombre para los seres que aparecen en Israel entonces Dios le manda a hacer un ser ardiente un ser que arde una figura literal claro le mandó a hacer hazte un ser que arda un Saraf por eso no me atrevo y yo diría hazte un serafín no puedo decirlo serafín no es igual ¿ya? a pesar de que esta es la etimología de la palabra castellana no puedo decir hazte un serafín ahí no es igual haz que un ser que arde un ser ardiente que está como ardiente es un portán singular claro hazte un Saraf ¿ya? estamos viendo Nehashim y Dios ordena ser un Saraf un ser ardiente algo que arde ahí y ahora mira lo curioso y ponlo sobre un Nes que es un Asta ¿ok? un palo vamos a decirlo así y será que todo el mordido que lo vea vivirá diga hermano estoy viendo aquí que lo parece Nehash ahora va a ver ahora va a ver ahora viene lo bueno mira que hizo Moshe en el verso 9 vayas Moshe Nehash Nehoshet ahí está esto es lo curioso Dios le dijo a Moshe que hiciese un Saraf y sin embargo Moshe termina siendo un Nehash Nehoshet que curioso ¿no? hoy va a ver la pregunta que nos haríamos es ¿será que entonces Moisés está haciendo otra cosa distinta a lo que Dios nos ha esto es Nehoshet es lo que es cobre en hebreo cobre pero el contexto ya no viene diciendo Nehashim Zay si ahora vas a ver prestemos atención que aquí tenemos que estar muy concentrados ojo al pueblo lo muerden Nehashim Zorafim serpientes ardientes al pueblo lo muerden primer paso estoy explicando que Dios en una segunda escena le manda le manda a hacer un Saraf no menciona no dice Nahash dice hazte un Saraf o sea un ser ardiente un ser que esté ardiendo y sin embargo cuando Moshe recibe la orden y él hace la orden de Dios termina siendo un tercer escena un Nehash un Nehash ¿no estaría implícito ahí en el Saraf por el contexto? no no porque son distintas palabras de hecho si esto fuese aquí está actuando ya como un sustantivo y no como un adjetivo yo por el contexto un Nehashim le estábamos diciendo un Nehashim Zorafim Dios le dice hazte un Saraf hazte una copia ahora vamos a ver hazte un Saraf hazte un Saraf un ser ardiente ¿ok? que arde ese es el énfasis no te está orientando hacia ningún ser en particular te está orientando hacia un atributo ojo es lo que quiero puntualizar lo está orientando hacia un atributo no hacia un ser ¿está bien? vamos a entender no te está diciendo hazte un ángel de tres alas a un serafín de seis alas si tú ves vamos a revisar un poco en Isaías un Saraf de los que vio Isaías tenía seis alas vamos a leerlo un momento en Isaías capítulo 6 para que vayamos descartando que no se trata de un sustantivo ya sino de una característica un atributo vamos a ver en Isaías 6 por ejemplo dice un segundo acá ya vamos a llegar en el capítulo 6 dice lo siguiente dice en el año de la muerte de Reyes de Yahú vi a Adonai estando sentado habitando sobre el trono alto y elevado y sus borlas llenaban el palacio Serafín Serafín estaban en pie por encima con relación a él seis alas tenían seis alas tenían cada uno de a dos cubrían su rostro con dos cubrían sus pies y con dos volaban las seis alas aquí no le está diciendo efectivamente o directamente hasta un Seraf de seis alas sería raro ¿no? que hace un Serafín ahí colgado en un hasta pero no le está refiriendo un Seraf como un sustantivo sino un Seraf como un adjetivo como algo ardiente entonces cuando Moisés hace un Nehash Nehoshes está haciendo es una serpiente de cobre porque esto estaba aquí en constructo no es nada serpiente de cobre claro ni siquiera Dios le dijo el material de que lo iba a hacer ¿cierto? no le dijo hazte un Seraf de cobre ni siquiera le dijo de que material ni de oro ni de plata ni de nada de eso no le señaló un material le señaló un atributo hazte un Seraf cuando Moisés tiene definitivamente tuvo que haber tenido la visión porque hemos de partir de esa premisa ¿no? que Moisés fue un hombre manso en toda la casa del Señor que no pues que no dio ejemplo de haber contrariado excepto aquella vez cuando lo de la roca que no le habló sino que la golpeó en este caso vemos que Mashiach está citando y está diciendo que efectivamente Moshe elevó fue una serpiente ¿ya? ¿está claro no? o sea en el texto griego de Evangelio nos está corroborando que si Moisés fue una serpiente el punto aquí es de cobre si el punto es una serpiente porque parece lo que yo te quería decir yo no me estoy refiriendo que sea un ser angelical si si sino porque es que se ha dicho pero ¿por qué una serpiente? si a la vuelta eran las la serpiente eran los que la serpiente es correcto aquí vamos entonces ¿qué es lo que estamos viendo? el cobre tiene un atributo que todos conocemos y el que es el color rojo ¿se acuerdan? hasta en Apocalipsis vimos un poco de eso también el cobre es de color rojo y de hecho si ustedes analizan la estructura del tabernáculo los elementos que estaban afuera eran de cobre los del centro tenían basamentos de plata y los de adentro eran de oro ¿ya? entonces van de cobre plata y adentro de oro ¿ok? ¿estamos ahí claro? entonces el cobre era el altar de los sacrificios y el lavatorio de las manos eso era de cobre luego las basas del tabernáculo eran de plata y todo lo de adentro era de oro eso básicamente está mostrando la transición entre nuestra humanidad nuestra condición pecaminosa luego cuando somos empezamos a ser purificados y luego cuando ya somos hechos a su imagen y semejanza fíjate tú que hermoso ¿no? están las tres etapas ahí plasmadas entonces ¿a dónde vamos? que esta serpiente que era lo que estaba mordiendo el pueblo no obstante dice que esta mordedura era de seres que estaban causando quemadura en el pueblo estaban en el sentido general estaban haciendo arder al pueblo y Moshe lo que hace es que a esta serpiente la hace de cobre que es rojizo y como bien explicaban el rabino Zaman Zorotzkin que el objetivo dice allí es que todo el que lo vea vivirá el que vea al Nehash Nefoshes tenía que ver una serpiente de cobre fíjense ustedes resulta que hemos dicho antes también en otras ocasiones que el color rojo representa ¿qué cosa? el pecado ¿ok? el pecado en el mundo occidental en el mundo occidental es el romanticismo en hebreo el rojo está muy asociado al tema del pecado ahora no es que debemos coger beta el color rojo ¿no? no tiene que ver con eso pero si es importante saber que en el mundo bíblico rojo está asociado al pecado entonces estamos hablando de una serpiente de color rojo una serpiente que está simbolizando ¿qué cosa? ¿el qué? el pecado ¿estamos claros? ahora ¿cuál es el objetivo? dice que este serpiente de cobre tenía que ser colgado sobre un asta ¿ya? ¿qué pasa? que cuando esa serpiente de cobre bien pudida era puesta en el asta ¿qué la iba a recubrir finalmente a esa serpiente? la iba a recubrir la luz del sol ¿de acuerdo? la luz del sol iba a brillar y era lo que iba a dar la sensación de que estuviese ardiendo estaba en pocas palabras simbolizando como el pecado iba a ser consumido en el mal por la serpiente es correcto ¿ya? la serpiente iba a ser consumida por el fuego del sol que el sol como dice el salmo Adonai es sol de justicia creo que es el salmo 84 ¿ya? sol de justicia es Adonai no sé si alguien puede buscar ayudarme a buscar ese verso o algunos de los hermanos que están por allí entonces piensen ustedes como Moshe recibe la visión claro estamos representando aquí a la serpiente que es la causante de la muerte la vamos a asociar con el color rojizo que es el pecado y ese que es el que genera la muerte a través del pecado va a ser revestido ¿por qué? por el juicio de Hashem y va a triunfar porque entonces cuando los hijos de Israel veían a serpientes no veían a serpientes veían que cosa la luz la luz que la recubría ¿quién va a entender? y eso en eso acierta el rabino Zalman Zorotzkin y me llama mucho la atención que sin ser el nada del evangelio pues hace esta hermosísima interpretación pues la trae de su tradición ¿no? él dice mira los hijos de Israel alzaban sus ojos hacia los cielos no veían a serpiente veían la luz que cubría la serpiente leal hermano por favor porque sol y escudo es a Hashem Dios gracias y gloria para Hashem eso muy bien Adonai es sol y escudo dice sol ¿por qué sol? era lo que iba a recubrir en el asta a la serpiente ¿qué está diciendo aquí? y aquí ya nos vamos a meter en otro aspecto un poco más profundo esto se entendió ¿verdad? Dios le dijo a Moshe hazte un saraf pero Moshe no podía ser un saraf porque no podía poner a arder un animal allí ¿qué dio Moshe? ¿qué le instruyó a Dios? hazte la serpiente de cobre que simbolice a todo el pecado que yo lo voy a cubrir con el fuego de la luz en el sentido figurado es como si la luz revistiese la serpiente y ellos no iban a ver no iban a poner sus ojos en la serpiente sino en la luz que venía del cielo ¿está clara esa parte allí? vale ahora otro aspecto muy curioso de esta situación es que la palabra Nahash en hebreo es la serpiente en hebreo se escribe con esto en una técnica de interpretación judía que se llama la guimatria da 50 más 8 más 300 que es 358 ¿y saben qué palabra equivale a Nahash a serpiente? la palabra Mashiach ¿ok? Mashiach es la suma de 40 más 300 más 10 más 8 358 aquí se tiene que se tiene que concluir que es Mashiach la antítesis perfecta del Nahash ¿ya? como él lo dice en otra parte porque he venido a deshacer las sobras de las lineas cuando dice deshacer significa que es la antimateria digamoslo así la antítesis cada centímetro cada segundo espacio de tiempo que hizo Satanás daño en este mundo en esta creación pues cada uno de esos lo iba a restaurar y lo iba a revertir el efecto iba a revertir su efecto entonces es interesante porque piensen ustedes como no se puede llegar a concluir lo contrario entonces Mashiach es la serpiente no no lo tienes que ver es la antítesis ¿por qué? porque te está diciendo que eras colgado sobre un madre sobre un nes ¿qué significa colgado? oye que yo vengo a deshacer las sobras del Nahash ¿ok? yo soy aquel que va a cargar con todo el pecado por eso Moshe hizo el Nahash de cobre lleno de rojo de pecado cuando yo cargue y absorba en mí en mi cuerpo como un corbán todos los pecados de la humanidad ¿ya? me ponga rojo del pecado pero no mío de la humanidad ¿no? diría Mashiach entonces cuando yo sea colgado el juicio de los cielos va a consumir y va a arder todo el pecado que está allí representado ¿está claro? ¿te entienden? ¿no? entonces piensen ustedes al mismo tiempo podemos ver que se cumple el principio del Sarab porque ese ser ardiente del que hablamos Hashem primeramente se dio cuenta y nos damos cuenta hoy que es la mezcla es la combinación entre todo el pecado con sumar la humanidad allí expresado simbólicamente y el juicio de Dios que lo cubre por eso el apóstol Pablo más adelante entendió este principio y dijo donde abundó el pecado super hiper abundó la gracia ¿ya? entonces el pecado estuvo allí todo condensado concentrado rancio allí y toda la super hiper gracia de Dios y su justicia lo consumió así que Mashiach fue un ser ardiente un saraf no un serafín ojo cuidado no podemos decir que fue un serafín tarea de antes una creación entonces no fue un saraf ¿está claro? ¿alguna pregunta sobre eso? ¿dígame hermano? que tampoco podemos sacar la conclusión de que Dios con eso estaba contradiciendo el mandamiento de no hacer imágenes eso es importante también muy bueno que lo diga sobre todo por los que a veces tienen el ministerio como llamo yo de hablarle a los católicos ¿cierto? entonces los católicos suelen usar ese argumento ah pero Moisés hizo una serpiente si pero vamos que eso no lo hicieron culto no lo iban a rezar no lo iban a hacer ofrendas ni la hacían fiesta el día de la serpiente ¿verdad? no ¿cierto? no eso fue un dispositivo que además de todo diseñó Dios dispuso Dios mismo no fue creatividad un mensaje muy metafórico y un mensaje metafórico teológico espiritual espiritual por eso dice que hay que entender espiritualmente las cosas correcto terrenales repito y no fue obra creativa de Moisés después no la adoró después fíjense que pasó que más adelante el pueblo de Israel esos tan reyes efectivamente tomaron esta serpiente y ya le iban a hacer culto y vino Dios y mandó a destruir eso eso no ¿por qué no piensan en eso? porque la tendencia ha ido a la carne entonces te fijas cuando Moisés la hizo pero no te fijas cuando Dios la mandó a destruir ¿no te parece raro eso? tendencioso fíjate tú está diciéndole mira Nicodemo no sé si me alcanzarás a entender o a creer lo que te voy a decir pero yo tengo que ser alzado en el madero en el madero y me pongo una palabra es que es descriptiva muy gráfica aunque suene un poco fuerte voy a chupar todo el pecado de este mundo y lo voy a llevar en mí voy a poner rojo como el cobre ¿de acuerdo? pero el juicio divino que va a caer es para que se consuma todo esto se parece mucho a cuando el libro más adelante deja crecer el trigo con la cizaña porque si le pones a arrancarlo ahora no alcanzas a arrancarlo como debe ser deja que crezcan juntos y luego lo arrancamos de un solo ¿ya? y en otro lado el Salmo 92 también lo dice limpio es como la hierba que crece pero cuando crece es para ser desarraigado con más gusto porque lo arrancas de raíz si tú le pones a arrancar una hierbita cortica no la arrancas de raíz le arrancas las hojas pero la raíz queda abajo ¿si me hago entender? pero cuando crece y se vuelve casi junco tú la amarras así las y la arrancas toda es curioso entonces aquí Mashiach está llevando encima de sí y lo dice Isaías 53 él dice vamos a leerlo Isaías 53 para ir banando allí esto mira lo que dice Isaías 53 lo que se le ordenó fue un un saraf un saraf un saraf ¿verdad? un saraf sí y él hizo dentro de lo que le competía un en el 53 le voy a leer por ejemplo vamos a leer en el versículo en el 6 todos nosotros como un rebaño de ovejas y cabras nos perdimos cada uno a su camino se dirigió pero Hashem hizo entrar en contacto a través de él la iniquidad de todos nosotros ¿ya? Hifguía puso allí en contacto con su juicio en él la iniquidad de todos nosotros ¿verdad? dice significa que fue asustado y que fue humillado y no abrió su boca como un cordero al matadero será llevado porque está en futuro yubal y como una abeja delante de sus trasquiladores estará callado y no abrirá su boca ¿de acuerdo? dice a raíz de lo que es estar retenido y a raíz de lo que es el mishpat será tomado o sea que le está diciendo que Mashiach iba a ser juzgado de manera apropiada o sea por el procedimiento aun cuando no fuese lo justo en ese momento y su generación ¿quién la podrá susurrar? porque será cortado la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo ¿verdad? y la plaga que tenía y dice el 9 y será dada con los culpables su sepultura y con los ricos en su muerte hay algunos que sugieren que aquí hay una inversión ¿ya? y luego dice por dice al no haber violencia al no haber hecho violencia y al no haber adulación en su boca Hashem estará complacido ¿en qué? DAK-O en quebrantarlo ¿ya? Hashem dice en enfermarlo o sea en ponerlo débil enfermarlo significa ponerlo débil sin embargo cuando ponga su pespueso como Hashem sacrificio por la culpa verá si miente vea de tu si miente nosotros alargará días y el deleite de Hashem prosperará en su mano ¿cierto? por el trabajo por el trabajo de su pespueso verá y se saciará en su conocimiento hará justo mi siervo a los muchos y sus iniquidades él las cargará yisbol por eso repartiré para él entre los muchos y con los poderosos bueno los fuertes a su min repartirá despojo ¿de acuerdo? debido a que entregó su pespueso a la muerte y fue contado con los rebeldes pero él el pecado de los muchos levantará y será puesto en contacto con los rebeldes en su tercera o sea con nosotros nosotros somos los rebeldes ahí está mostrando todo este pasaje de Isaías como Mashiach iba a cargar con los pecados de la iniquidad de todos nosotros y que su pespueso iba a estar expuesto allí como un asham un sacrificio de culpa por todos nosotros ¿está claro eso? ¿sí? muy bien entonces sigamos aquí es una de los pasajes donde ya con todo lo que hemos dicho ahora podemos relacionar el concepto de Nahash serpiente al mismo tiempo de Mashiach y el concepto de Ben a Adam o el hijo o el heredero o el portador de los atributos de Adam muy bien ¿cuál Adam? el de arriba ¿estamos? eso ya lo hablamos en la clase anterior ahora dice el 5 con el objetivo de que todo el que exhiba fidelidad ¿cierto? en el 15 todo el que exhiba estoy en Juan 3 ah ya ¿de acuerdo? como hemos venido hablando en la nota de crítica textual se vuelve a corregir el tema de en él no es en él sino hacia él en versículo 15 para que todo aquel que exhiba la fidelidad hacia él es decir por él tenga vida eterna y es lo mismo que está hablando el número para que todo el que exhiba fidelidad por él hacia él por él tenga vida eterna por eso hemos hablado del principio de Juan que el exhibir fidelidad es debido a su nombre ¿se acuerdan? debido gracias a su nombre no es que yo ponga mi fe en él porque ese concepto no existe hay que ir dejando y claro y afirmando que no es que tú pones tu fe en él ¿qué es la fe? ¿ya? ¿qué es la fe? ¿va a ser acaso esa cantidad de pensamientos positivos optimistas qué sé yo que vas a poner en el agua bueno yo tengo mi fe aquí pero no sé dónde ponerla ¿dónde la pongo? ah la vas a poner en él para que él haga algo o sea como si fuera un aporte tuyo ¿me explico? como si fuera no sé una inversión eso es lo que pasa con la traducción que sugiere como si la fe fuera un capital tuyo que tú inviertes en algo ah voy a invertir mi fe en él no está diciendo para que todo el que exhiba fidelidad gracias a él oren tenga vida eterna lo que pasaba en el desierto tú podías estar mordido ¿qué ibas a reclamar? si ya te ibas a morir ¿cierto? cuando veías el Nahash ¿cierto? no todos lo vieron ¿por qué? se supone que todos están mordidos iguales ¿no? ¿cierto? pero no todos vieron el Nahash eso equivale a cuando dice porque la fidelidad es por el oír pero el oír es por la palabra de Dios palabra entiéndase ¿qué? promesa juramento quiere decir esto entonces que es todo aquel el que el Señor nuestro Dios llamare el que puede ver y el que puede oír los demás va a estar mordido va a tener el dispositivo puesto ahí y no lo va a ver no lo va a ver por eso es que dice en otro proverbio reconoce a Donay en todos tus caminos ¿por qué? porque te está diciendo es que tú no puedes reconocerlo tendrías que clamar más bien a que sean abiertos los ojos mire lo que pasó con Bilam Bilam iba allí en el asno corriendo detrás de su botín se le paró un ángel de frente y lo vio el asno y no lo vio él que lección ¿cierto? hasta que dice que le fueron abiertos los ojos y vio entonces al mensajero Dios que tenía la espada en la mano y ahí sí y sin embargo estaba hablando con el asna y le parecía eso normal ¿cierto? estaba hablando con el asna y le pareció normal no se percató que estaba ante una anomalía la naturaleza ¿ya? ¿cursó la naturaleza? sí, estaba hablando con el asna no, pero yo no te he pegado ¿qué tal? hablando con un animal no se da cuenta en ese estado de locura ¿cierto? estaba ciego estaba ciego condicioso no tenía conciencia eso lo hablamos el sábado pasado ¿se acuerda? ya va el pasado muy bien para que todo aquel que exhiba la fidelidad por él tenga vida eterna entonces ahora viene este famoso versículo la fidelidad sería aquel conjunto de la inmutabilidad de la promesa de Dios exacto el conjunto de las promesas con la inmutabilidad de todas sus de su palabra de todo lo que él ha dicho es correcto y su palabra eso debe incluir también no sé los nispas todo absolutamente todo por eso hemos hablado que la palabra de Dios es promesas y mandamientos sí, sí porque es que se ha mirado la fe como un hende como que está ahí fuera de Dios no sé como si existiera fidelidad fuera de Dios ya y la fidelidad no existe fuera de Dios ¿está claro? no existe fuera de Dios entonces ¿qué dice aquí a continuación en 16? famoso versículo que todo el mundo se sabe en memoria pero pocos logran de pronto analizarlo ¿verdad? en el mundo digo ¿no? pero los hermanos yo sé que sí dice porque así amó el ojín al mundo quiero recordar y enfatizar que preferiblemente cuando veamos la palabra Dios ahí en la Biblia hagamos un ejercicio no porque sea malo decir Dios no en lo absoluto es porque es mejor más productivo más rendidor decir el ojín ¿por qué? porque el ojín en hebreo está asociado ¿qué? al amor entrañable ¿ok? entonces el amor entrañable amó al mundo de tal manera que dio a qué? amó al cosmos mira que en el capítulo 1 hablamos del cosmos entonces no se está refiriendo solo al planeta tierra o solo a los seres humanos si te va a entender es que está hablando del cosmos ese mismo cosmos que él creó ¿se acuerdan? que vino a existir que tuvo existencia por él ese mismo cosmos que no le recibió que le es enemistad que está en enemistad contra él dice que es el cosmos objeto de su amor ¿qué van a entender? por eso quiero que conectemos lo que vimos en Juan ¿se acuerdan? vamos a volvernos un momento aquí en el versículo en capítulo 1 miren lo que dice en el versículo 9 miren ¿qué dice? aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que vivía en este mundo a este cosmos ¿ya? pero antes ha dicho en el versículo ya les digo ¿cuánto tiene en el versículo? 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 ok sí entonces ¿qué dice a continuación en el versículo 10? en el cosmos ajá estaba estaba ¿y el cosmos? por él por él fue no, por él existió por él existió tuvo existencia ¿ya? y dice y el cosmos no le conoció ¿sí ves? no le conoció a pesar de que él originó el cosmos que él vino como la luz del cosmos el cosmos no le conoció y al no obstante acá en el 3 16 está diciendo que Elohim la expresión del amor entrañable de Dios de la Deidad amó al cosmos fíjate ¿ya? ¿está claro no? sí impresionante no se está refiriendo sólo a los seres humanos es que toda la creación estaba en una postura adversa a Dios porque no le conoció ¿ya? todo el cosmos todo el sistema y amó el amor entrañable de la Deidad amó tanto al cosmos de tal manera que dio a su ¿qué? a su Ben a su Ben a su Ben que no es lo mismo que a Hijo ¿estás cuenta? entonces ¿qué hemos hablado? que Ben Ben significa el portador de los atributos de entonces ¿qué es este Hijo? sino la expresión de los atributos del amor ¿ustedes van a entender? entonces aquí no es que Dios envió a su Hijo el Padre envió no, no, no eso es eso es casi que lo mismo de siempre ¿ya? fíjate vamos a analizar más allá de lo que se figurativamente se imagina la gente a ver, perdón pero es que aquí lo importante es el concepto que estamos descubriendo ¿cierto? si no entendemos porque usted puede decir Ben pero si yo no sé lo que significa implica Ben el alcance de la teología de la profundidad de la palabra Ben quedamos en la misma quedamos en la misma ah, está diciendo Hijo pero en Hebreo correcto ¿cierto? entonces Ben Ben es la manifestación el que porta los atributos del portador ¿se acuerdan? el portador de atributos el Ben entonces por eso inclusive en Isaías dice un subordinado será parido para nosotros un Ben será dado por nosotros un Ben o sea un portador de los atributos hemos hablado inclusive que el Ben es el que tiene derecho y dueño de herencias ¿ya? lo vimos en Gálatas bastante claro y en Gálatas lo vimos mírate que en Gálatas 4 Pablo compara y dice el que es un subordinado no tiene diferencia de un hijo si el hijo es menor de edad si está en su edad pequeña ¿por qué? porque están bajo una subordinación lo que pasa es que la diferencia es que en el largo mediano largo plazo el esclavo no va a heredar mientras que este sí hereda entonces por eso hijo en Hebreo Ben está asociado a portar atributos a ser dueños de o a ser heredero como sea ¿si me explico? o sea alguien que tiene derechos de herencia aquí lo que está diciendo es que el amor entrañable Elohim que es un atributo de Dios amó al cosmos que dio a su principal ¿a su qué? Ben y está diciendo la misma palabra monogeni o sea que este Ben este portador de los atributos del amor es co congénito al mismísimo amor ¿si me va a entender? porque monogeni hemos hablado mono es uno uno solo y geni es origen de un solo único origen ¿se acuerdan? que eso vimos también en el capítulo primero el Dios monogeni ¿se acuerdan? en Juan 1.18 o sea el Elohim monogeni el amor entrañable de una única naturaleza fíjate que hermoso esto estamos desempacando toda una caja de transmisiones aquí tú ves la caja ahí pero cuando la abre está lleno de engranajes por todos lados y está separando una pieza de la otra ¿podemos decir que es de la misma esencia? si cuando hablamos del monogenito ¿es una misma esencia? si, si se puede decir la naturaleza o gen eso es con gen monogeni genético ¿no? estamos hablando de un ADN prácticamente o sea solo el Ben tiene la misma esencia de Elohim claro que es el manifiesto entonces si Elohim es el amor que se ha manifestado aquí que amó al cosmos se ha manifestado a través de un portador que es el Ben y este Ben además es monogeni es decir que no es de esta creación que no es de este cosmos es uno ¿quién me explico? es congénito es congénito por eso claro es que es congénito es monogeni es monogénico no tiene otro ADN diferente nadie distinto al Ben tiene esa esencia es correcto ¿quién más? porque aquí está diciendo que es el amor el que entrega a un portador y ese portador no tiene otra naturaleza distinta de ese amor que le ha enviado entonces esa expresión está clara a ver esto lo que usted nos enseñó ahora debería aclararse en el credo porque dice engendrado pero no tiene el alcance de lo que estás explicando ahora engendrado y no creado está igual claro porque es que estamos hablando es que hagas de cuenta como que el amor es compone tú que el techo esté cubierto de miel y gotea el amor y esa gota que cayó en la mesa es lo que se llama el hijo ya es el portador claro porque y dice que no solamente es portador sino que es de la total y única naturaleza de allá de donde vino entonces hágate cuenta ese ejemplo el techo está cubierto de miel y cae una gota de miel aquí es absolutamente única no voy a decir que la miel que acaba aquí no que se mezcló aquí con arena y otra no está diciendo que esa gota que ha caído es de la única esencia de la misma genética de que donde vino ya entonces Mashiach aquí es la expresión disminuida de la deidad de los hijos por eso él decía en el salio que yo subo abajo claro porque abajo es toda la plenitud de aquello que todavía no conocemos de que incorporarse estaba de donde salió es correcto porque aquí vino una expresión una pequeña nota por eso se comparó con una semilla ¿a qué compararé el reino de los cielos? el reino de los cielos es él la expresión disminuida de la deidad ¿ya? ¿a qué me comparo aquí en la tierra? con una semilla de mostaza con una perla pequeñita con un poquito de levadura que escondes en la masa yo subo aquí una pequeña muestra pero no es que hayan dos es que yo he dejado todo el resto de los atributos allá y he venido aquí ¿cierto? pero no es que allá está el Dios el Padre el Señor y me envió acá como que yo soy un mandadero porque así es como se lee un mandadero así se lee sí entonces claro por eso es que en muchos lugares se ha llegado a creer que Jesús es un ángel y que es un ángel un mensajero entonces yo les digo siempre bueno pregúntate si es un mensajero es creado o es creador ese mensajero y con eso te frenas automáticamente delimítame el concepto vale vamos a decir que es ángel sí pero tú me vas a decir no es que ángel significa mensajero o sea estoy diciendo que es un mensajero vale ¿qué naturaleza tiene ese mensajero? ¿es creador o es creado? porque no hay más ¿ya? si tú dices que es creado entonces no es Dios ¿está claro o no? ¿ya? porque vos eres boré o nidrá ¿ya? está claro eso es definición lingüística o eres creador boré o eres nidrá alguien que ha sido creado ¿no? está claro ¿no? y no hay intermedio ahí clarísimo ¿no? fíjense ustedes esta es una declaración potente por eso es que es importante repasar y repasar el lenguaje que hemos venido construyendo el ojim es el amor entrañable está definido en la Biblia Dios es amor o sea cuando lees Dios lees amor ¿ya? el ojim un rahamim Dios la palabra el ojim es amor entrañable para el mismo sistema para el mismo sistema una definición ¿no? está diciendo entonces porque de tal manera amó el ojim al cosmos ese mismo cosmos que él generó el mismo cosmos que no le conoció sin embargo lo amó tanto de tal manera que entregó a un portador ¿ya? suyo monogenético ¿ya? de una sola genética de una sola génesis no es creado es de la propia genética del amor que maravilloso eso es una impresión hermosísima dice para que todo el que exhiba fidelidad por él es que mira que curioso que en todos los versículos lo dice is apto entonces no dice para que todo el que crea en él ¿no? un griego no entendería esto ¿por qué dice is? a ver ¿por qué dice is si lo normal es decir en? claro porque esto es un semitismo ¿es un qué? semitismo es un semitismo usar is en lugar de en es un semitismo ¿pero eso es en griego? está en griego pero lo quiero decir es que es un semitismo ¿no? usó una construcción una construcción pero su origen su origen en hebreo no lo que quiero decir es que el uso de esta partícula es un signo de semitismo es como que tú digamos aquí en vez de decir conductor decimos chofer eso es un galicismo porque la palabra es chofer en francés entonces ¿por qué no dices conductor? no, es chofer es francés un galicismo se llama ¿no? entonces usar una expresión que es anómala atípica en tu idioma y que viene de otra por ejemplo aquí se hizo famoso y a veces yo lo uso que es otro galicismo en vez de decir ¿cómo estás? a veces yo digo ¿cómo vas? ¿por qué? porque en francés ¿cómo se va? ¿ya? ¿cómo se va? eso es un galicismo porque aquí en castellano no solemos hablar así en castellano decimos ¿cómo estás? es lo normal lo estándar decir ¿cómo vas? es un galicismo que aquí se haga entender por el uso y tal es diferente pero eso es una nota de galicismo claro la introducción de lenguaje extranjero para ser lo propio sí que tú te sientes fue loco por arriba ya es correcto o sea que se muestra que eso fue escrito por mente judía por mente hebrea porque un griego no hubiera escrito eso así está claro ¿no? la idea entonces usar is en lugar de en pero ¿cómo así? eso no se entiende así no escribimos nosotros diría un griego un griego diría esto está mal escrito no no es que esté mal escrito es que así se entiende así que hay que explicártelo para que todo el que esté exhibiendo o exhiba fidelidad por él no ¿no qué? se pierde ¿qué es perder ahí? la palabra apólete que sale en griego equivale a la raíz hebrea abad o se usó como equivalente a la raíz hebrea abad de donde viene la palabra abaddon ¿se acuerdan? la raíz entonces ¿qué es abad? abad es perecer antes de tiempo algo que perece antes de tiempo supongamos que la cámara tiene una garantía de tres años si se dañó en el primer año abad ¿está claro no? así es el de perecer o bañarse antes de tiempo antes de un tiempo prefijado entonces si el tiempo original de la creación es la eternidad que es un poco contradictorio ¿cierto? ¿el tiempo qué? el tiempo original de fábrica de la creación es la eternidad perecer cualquier cosa antes de la eternidad ya es abad ¿es una pérdida? sí está abad o sea está obede ¿está claro? y ahí está el término que nos has explicado abadón abadón si es la expectativa de vida promedio en Colombia 75 años si alguien muere antes de los 75 años obede está pereciendo porque no está llegando al ajuste estipulado o esperado entonces todo lo que se daña o perece antes del tiempo estipulado es obede entonces está diciendo para que todo el que está exigiendo fidelidad por él no obede no se pierda antes de su tiempo ¿ya? sino que alcance ¿qué? ahí está su plazo que es la vida eterna ¿sí me explico? porque si no es a través de él no hay vida eterna por eso esto nos conecta con lo que dice Génesis que lo hemos corregido y aprovechando que hay muchos aquí nuevos saludos a todos los hermanos que están por ahí Emily Molina Jean-Pierre Rodrigo vamos a ir en Génesis que está una parte muy mal traducida allí que vamos a corregirla que es cuando ya han comido del árbol y creo que es en el 324 algo así ¿no? vamos a ver Génesis sí dice en el 22 vamos a corregir bueno ya yo lo he corregido antes ¿no? muchas veces tengo como 3 años recordando esto 322 dice y dijo Hashem Elohim o sea habló el juicio y el amor entrañable que hermoso el Hashem Elohim he aquí este Adán o sea el terrenal era fue corrija que no es presente no es es he aquí este Adán fue era pasado ¿ya? como uno de nosotros antes de conocer el bien y mal antes era era aquí este Adán o sea el terrenal el primer Adán era o fue como uno de nosotros al conocer el bien y mal o sea antes de conocer el bien y mal y ahora a menos que envíe su mano y tome también del árbol de la vida y coma no vivirá eternamente fíjate no vivirá eternamente eso no eso no eso es un triplicado de lugar acuera no aquí estamos hablando del mismísimo Mashiach que es el árbol de la vida por eso dice a menos que eche mano y coma el árbol de la vida no vivirá eternamente ¿qué pasa? que dice para rematar la sentencia porque he terminado de leerla dice que Hashem despachó Hashem Elohim el juicio y el amor fíjate no lo dejó sin esperanza le lanzó un juicio que lo sacó pero el amor enviaría lo incluyó correcto enviaría al árbol a buscarlo ¿por qué? porque dice que lo despachó Hashem Elohim desde el gran Eden para servirle a la madre donde fue tomado y dice que divorció a este Adán terrenal y Hashem puso a habitar desde la eternidad del gran Eden a los querubín y al fuego de la espada que se recambiaba de lugar para guardar el camino en el árbol de la vida ¿qué significa eso? que el hombre era imposible salir vivo a comer del árbol de la vida la única manera es que el árbol de la vida viniese a buscar al hombre no podía pasar no podía pasar porque la espada estaba ahí y el fuego el fuego ya perdió ese concepto de vida eterna entonces ¿qué pasa? que es el árbol por eso es que dice el hijo del hombre vino a buscar lo que sabía perdido ¿está claro? entonces ¿qué es el Ben Ha'adam? es el árbol de la vida ¿está claro? es ¿qué cosa? el árbol de la vida que vino aquí es Elohim así es así está claro ¿no? es el Ben Elohim el portador de todos los atributos del amor entrañable entonces no se debe leer el hijo de Dios ya que sé que diferente suena totalmente diferente es que es un concepto teológico muy profundo que no puede decir el hijo de Dios lo que pasa es que nos hacemos imágenes cuando tú lees eso tú te haces una imagen piensas en dos claro cuando hacemos hijos le damos una simbología es el concepto ¿qué valor le damos a hijos? ah bueno yo tengo un hijo que se llama Junior cuando no tiene un hijo que también se llama Orlandito entonces ah pensamos que son dos son dos dos hijos dos padres no, no es así el concepto es mucho más profundo hay que vaciar ese concepto y a menos que hermano usted lo está explicando podemos concebir la grandeza impresionante del Ben-Hadam así es entonces este es el portador del Adán postrero o sea del Adán de arriba ahí dice que hay un Adán terrenal y otro que Adán es del cielo ¿cierto? entonces el que vino aquí fue el Ben-Hadam ¿cuál Adán? el de arriba el mismo lo dijo en Juan 6 el que viene arriba sobre todos es no está hablando de él entonces va a decir no es que el hijo de Adán terrenal no porque además es monogéni es de una zona genética de arriba por eso está claro no es de esta creación hay una parte inclusive en Hebreo no sé si me lo me ayudan a buscar que dice un tabernáculo hecho de mano no hecho de mano es decir no de esta creación no de Greón 9 no sé si lo podemos buscar por ahí rápidamente Hebreo 9 sí aquí lo dice explica todo ¿qué dice? ¿cómo dice? creo que Hebreo 9 es 1 tabernáculo no hecho de mano es decir no de esta creación no sé si alguien por acá porque muy bien Ricardo Samuel Rojas muy bien saludos allí Hebreo 9 yo creo que es Hebreo 9 es 1 ahora bien aún el primer pacto no sé no sé disculpa déjalo ahí en su equivalencia un tabernáculo no hecho de mano es decir no de esta creación así lo así lo dice bueno mientras lo van encontrando por allí ok quiero enfatizar entonces que esta expresión que porta los atributos de la muerte aquí está 9 es 11 pero estando ya presente Mashiach sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos o sea no de esta creación perfecto ahí está se está presentando en un lugar que no es de esta creación y Él dice aquí el tabernáculo de Dios por los hombres ¿quién es? es Él es Él y Él habitará con ellos y morará es Él es la expresión corpórea del mismísimo Elohim entonces cuando hablamos de elahut que es la palabra hebrea para decir deidad no es deidad como en castellano estamos hablando de la amoricidad no sé es un poco difícil de traducirlo dígame aclarando que cuando la plata de la cruz está hablando del cuerpo del cielo sí sí correcto es que a eso me refiero lo que quiero decir es que el postre de Adán es del cielo el primer Adán es terrenal y dice que fue nefesh hayá pescuezo viviente y ese nefesh hayá fue hecho polvo de la tierra del suelo a la mar el postre de Adán que es el Señor es del cielo es de esta creación no que es monogénico monogenético o congénito al amor o sea que aquí estuvo el amor y que dice en el romano 5 creo que es el 12 que el amor Elohim el amor de Elohim o sea el amor entrañable de la vida fue derramado en nuestros corazones gracias a que a Yehoshua Mashiach vamos a leerlo en el romano 5 creo que es el 12 en el 2 vamos a ver es maravilloso cuando tú comienzas a entender el lenguaje que está ahí implícito ya te va dando cuenta dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Dios muestra su amor para nosotros pero no 5-2 5-2 ese es porque también tenemos entrada por la fe y esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria puede llamar el ajabat a Elohim el amor de Elohim el amor entrañable básicamente es un poco redundante pero claro Pablo lo desglosa decir amor de Dios es básicamente en hebreo decir Elohim Elohim ha sido derramado en nuestros corazones te van a entender en hebreo no tienes que desglosarlo decir ajabat a Elohim basta decir Elohim Elohim ha sido derramado en nuestros corazones a través de Ruha Kodesh y a través y a Ruha Kodesh se derrama como decía el apóstol Pablo ¿cómo lo recibe? por el oír de la fidelidad o por las obras es por el oír que te produce la fidelidad la fidelidad de Dios no el Elohim entonces por eso vamos entendiendo que en Juan 3.16 no es que esté Dios enviando a su hijo ¿ya? es que está el amor enviando a su portador monogenético ¿se oye tan diferente eso no? ¿verdad? el amor un portador monogenético de su amor congénito exacto monogenético congénito el amor enviando a su portador monogenético no es otro es consustancial no vino un ángel por eso es que dice en la carta de los reos porque no sujetó el mundo venidero a los ángeles ¿te das cuenta? eso te deja absolutamente claro tumba cualquier teología que pretenda decir que Jehoshua es el ángel de Jehová o es Gabriel o Miguel o cualquier otro porque dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero entonces ¿quién vino? y antes en el capítulo uno de Hebreos ya ha dicho que está por encima y que todos los Elohim le adoran se le postran a él entonces va un ángel a adorar a otro ángel ahí dice postrense a él todas las expresiones que ha habido del amor se le postran a este que es monogenético ¿está claro? es de un único origen consustancial no es otro origen ¿está claro? muy bien y fíjense ustedes para que todo aquel que exhiba la fidelidad gracias a él no perezca en la eternidad sino que alcance la vida eterna que es el plazo que bueno es un poco repito contradictorio hablar de plazo en la eternidad pero una forma simplemente de ilustrarlo ¿no? ustedes entienden que fuimos formados para eso para eso por eso fuimos a Génesis y vinimos ¿estamos claros ¿no? ¿cierto? ya ahorita vamos terminando vamos a ir al 17 porque no ¿qué dice? envió Elohim al y mire que cosa que no dice no envió a su hijo al portador en las traducciones castellanas seguramente dice a su hijo ¿no? porque no envió a Dios a su hijo eso el su no sale en griego ¿te das cuenta? que no tendría problema que existiera porque ya hemos dicho que Elohim es Dios y tal pero fíjate es un atributo de Dios pero sin embargo en griego no dice a su hijo como para evitar justamente la dualidad sino que envió al portador ¿cómo dice? dice porque no envió Elohim al portador no digas el hijo sino el portador al cosmos para que para que para que te interrumpa ¿qué es lo que no aparece? su el sufijo no no el su el su de suyo su hijo ven si sale ah ven si sale si si ven si sale pero no sale su dice al entonces al que el amor al portador al portador no dice a su hijo ¿hay algún objeto directo ahí? si claro está Tongyong Tongyong en griego no envió Elohim al portador hacia el cosmos para que juzgase al cosmos sino para que fuese salvo el cosmos por medio de él que hermoso esto espectacular eso está dejando en claro cuál es el objetivo del amor de Elohim el objetivo del amor coma de Elohim ¿por qué? porque no ha venido y por eso concuerda el comentario de Ben Ezra que tanto les menciono en Génesis eso explica por qué en el primer capítulo de Génesis no sale el nombre de Hashem sale Elohim porque el mundo fue organizado en función de Elohim o dicho de otra manera Elohim organizó el mundo en función de Reshid y de hecho es lo que toca esta parasha esta semana vayan a verse todos los vídeos de Bereshit 1 y 2 acuérdense que hablamos de Reshid la plenitud la deidad y todo esto y es porque Elohim está organizando los cielos y la tierra en función de quién de Reshid por eso se dice Bereshit Bará Elohim Et Hashamayim Bet Haaretz espectacular y aquí está diciendo Elohim no envió a su portador al mundo para que lo juzgase o lo destruyese sino para que fuese salvo porque por eso dice Bereshit como cuando dice Juan al pueblo que estaba sentado tiene la gran ruta de replante exactamente muy bien está claro no allá todos Jadrín Ygris Shalom Letty todos los hermanos que están ahí conectados muy bien vamos bien cierto sigamos dice el 18 el que exhibe fidelidad por él no es juzgado si ves que dice a continuación pero el que no cree el que no exhibe fidelidad ya 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 tiene su juicio o sea que de plano toda esta creación todo este cosmos ya tiene una certeza ya tiene el juicio o sea nacemos bajo juicio nacemos de juicio solamente los que exhibe fidelidad por él son los que son eximidos exceptuados de juicio pero el que no ya tiene su juicio fíjate tú entonces el juicio no es aconsejual es que tú no creíste no no es que ya el juicio está aquí lo excepcional es que creas para que te libres del juicio es correcto lo excepcional no por no creer es que vas a ser es correcto eso es lo que la gente piensa si no crees entonces eres ordenado claro porque la literatura en español es totalmente diferente al concepto de lo que explica si me dicen creer yo creo que va a llover yo creo que yo sé que voy a morir pero aquí es exhibir por la gracia y el derrama así es a ver impresionante entonces que dice mira lo que dice a continuación dice el que exhibe fidelidad por él no es juzgado ok porque él lo está exceptuando pero el que no exhibe fidelidad ya está juzgado ya está listo está juzgado ya viene juzgado se está hablando del santificado por él claro el que ha sido separado de él no por él que dice a continuación porque no que no ha creído al que porque no ha creído por el nombre del monoyenus monoyenus hijo de los hijos el portador monogenético de los hijos está claro porque no ha creído por no ha exhibido fidelidad por entonces está hablando que no es una condena porque tú no crees no te está describiendo qué es lo que normal y naturalmente te está pasando a ti si es que Dios no te llama si es que Dios no te alcanza por el nombre mira que está hablando que dice porque no ha exhibido fidelidad por el nombre del monoyenus hijo tutu monoyenus hijo tutu que significa el monogenético portador de los hijos claro no suena totalmente diferente pero si tú dices el unigénito hijo de Dios piensas en dos automáticamente es inevitable pensar en dos esto repito mira que es lo mismo que cuando tú no puedes traducir la palabra software en castellano ¿cómo vas a traducir software? el software es aquello que está impregnado en un dispositivo mecánico pero que tú no lo puedes palpar no lo puedes tocar ni ver ¿cómo traduce eso en castellano? no tenemos una palabra para eso en castellano hardware si la palpe dura lo que va duro si pero no es igual a lo que en castellano pudiéramos traducir ahora traduce software no lo puedes traducir tienes que aprender a decirlo ¿ya? office ¿cómo traduces eso? en castellano tienes que explicarlo mira esto es ¿cómo te digo? si es un lenguaje de programación que se le introduce a los computadores que te permite escribir en textos que luego puedes imprimir a través de hojas y todo ¿no puedes traducir eso? ¿cierto? no puedes traducir pero ¿cómo aprendemos esos conceptos en inglés? Microsoft Office IOS no sé qué ¿y te va a ser difícil aprender a decir ven el ojín? ¿ya? no creo no creo que sea difícil métele ese software allí al cerebro ¿ya? instale el software ponle el paquete de idiomas orientales en el disco duro si, si en el disco duro instale un paquete de idiomas orientales antiguos y ya está ¿ya? entiendes que ya ven el ojín no es lo mismo que hijo de Dios ¿está claro? ¿no? y ya entiendes que el ojín no es exactamente Dios y que entonces monogénit ya no es unigénito sino de una consustancialidad única ¿está claro? ¿no? y se queda sin ningún fundamento ni la trinidad ni la dualidad ni la binariedad ni nada de estas cosas no hay entidad uno pero son dos ni el ojín muy bien ¿qué dice entonces? este dice pero este es el juicio que la luz ¿verdad? vino al cosmos y los hombres amaron más las tinieblas que la luz ahí está condenación ¿ya? exacto es el juicio dice crisis esta es la crisis se puede usar hasta en castellano la palabra crisis tanto que está de moda ¿no? la crisis de la sociedad la crisis económica bueno nunca se te va a olvidar cuando digas la palabra crisis porque la crisis de este cosmos ¿ya? porque la crisis de este cosmos es que la luz vino al cosmos y los hombres amaron más las tinieblas que la luz ¿por qué? que dice eran las de malas las obras de ellos aquí la construcción en griego es complicadísima ¿qué significa? mira literalmente dice porque eran las de ellos malas las obras porque eran las de ellos malas las obras así como dice malas eran las obras de ellos sí malas eran las obras de ellos pero así está escrito que estaría pensando el doctor cuando hace esa redacción no, así es que en hebreo se puede en arameo se puede decir así ¿ya? sería es un semitismo es un semitismo también luego dice el 20 porque todo el que ¿qué? todo el que ¿qué hace? odia la luz 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 verdad, viene a la luz para que sean iluminadas sus obras que en Dios en el ojín son hechas fíjate que hermoso son obras de él, no de uno son obras en el ojín o sea, dentro del amor al Señor correcto está diciendo que todo lo que vas a hacer como dice allá en Coloséense, lo que hagáis sea lo que de palabra o de obra hacerlo como para el Señor y en Efesios también dice el que produce en vosotros el hacer, el querer con el hacer por su buena voluntad, entonces es dentro del concepto del amor entrañable de Dios que ha sido derramado que nosotros vamos a ser capaces de hacer obras que no le tienen miedo a la luz o sea, a Mashiach ¿cierto? porque es muy fácil el judaísmo por ejemplo puede hacer obras pero le tienen miedo a Mashiach ¿por qué? ¿por qué queráis venir a mí para que tengáis vida? ¿por qué? ¿cómo se expresa el temor a Mashiach? el temor a Mashiach está representado en los vituperios que representa confesar su nombre ¿está claro? entonces un judío hace obras pero dice mira que las tienes que hacer en el nombre dentro del nombre bajo el nombre de Yehoshua tú no porque después me echan de la sinaboga ¿está claro? el nombre de Mashiach y por eso es que me devuelvo aquí al versículo 19 cuando dice la crisis de este cosmos es que la luz bueno, antes perdón en el versículo 18 ¿ya? dice porque no han exhibido fidelidad por el nombre del monoyeni hijo de Elohim o sea que esas obras no las han exhibido en él es correcto o por él ¿qué pasa? que el nombre de Mashiach es un nombre que te va a conducir inexorablemente a lo propio al vituperio pero no porque el nombre sea malo es porque es el nombre que derrotó a las tinieblas ¿quién me va a entender? y como el mundo está sujeto a vanidad como el mundo es esclavo de Satanás hace la voluntad del príncipe de este mundo apenas tú confieses le molesta que eres en Yehoshua que eres de Yehoshua te va a rechazar automáticamente y que eso lo trae de él hay salvación y solo trae de él salvación o sea el mundo le molesta que eso se le dé claro, entonces se va a producir ese fenómeno que yo voy a si yo me voy a verte ahora es conmigo automáticamente yo me muero pero te mueres conmigo porque es homicida desde el principio así lo digo Mashiach pero ahí parece que se le estoy dando la posibilidad al hombre de poder decidir ¿dónde? a alguien que no acepta al Mesías porque no quiere recibir tu pedido parece que fueran ellos los que estuvieran no, no, no es que justamente es por la naturaleza oscura o esclava que tiene por eso me remito siempre a la película Matrix porque es muy gráfica muy ilustrativa apenas el protagonista fue su software fue desconectado el sistema lo expulsó enseguida que deberían verse la película o hacer un día una presentación y la explicándola teológicamente ¿por qué? mírate tú todos en esa película al principio es una ciudad llena de puros humanos conectados al sistema apenas el sistema detecta que la mente de ese sujeto que está ahí dormido fue desconectada el sistema el sistema lo expulsa a eso me refiero este mundo está bajo el dominio de Satanás apenas el mundo detecta que ya tú no corres en el mismo desenfreno que ellos como dice Pedro que dice te ultraja y te maltrata les parece cosa extraña te persiguen está claro te persiguen automáticamente entonces no es porque haya posibilidad de elegir no, no es que su naturaleza es rechazar por eso dice es que ya el juicio este mundo lo tiene todo aquel que de base de punto de partida que somos todos nosotros nacemos siendo enemigos por eso lo dice en Romanos 5 siendo enemigos fuimos reconciliados porque el ojima ha sido derramado en nuestros corazones a través de Roja Kodesh que nos fue dado no dice que nos lo hayamos ganado que nos fue dado lo recibiste ¿por qué tú lo recibes y el otro no? pura elección divina ¿está claro? por eso no hablamos porque Dios es soberano entonces por eso somos enemigos del mundo ya somos enemigos públicos hay otra película que se llama así enemigos públicos ¿cierto? y lo persiguen porque sabe que puede con lo que sabe puede destruir todo el sistema todo el gobierno y tal y lo declaran enemigo público yo me divierto a veces viendo estas películas porque veo como se han playado ideas bíblicas y las ponen y son éxitos ¿ya? pero el concepto de fondo es bíblico es enemigo público nosotros somos enemigos públicos ¿ya? somos enemigos de la humanidad y en otra parte en Corintios dice hemos venido a hacer un espectáculo para el mundo ¿ya? quisiera quisiera que leyéramos ese versículo por favor para ir terminando ya con ese versículo vamos a terminar donde dice hemos venido a hacer espectáculo para el mundo si porque ya el verso 22 en adelante cambia el tono de la historia y se dirige a otro asunto entonces lo vamos a ver ahí hasta hoy pero vamos a leer ese versículo donde dice hemos venido a hacer espectáculo para el mundo antes que sigas siempre has expresado que es dentro del concepto del amor entrañable si el amor entrañable o sea que por el amor entrañable van al mundo el amor entrañable organizó al mundo en función de Rashid ok Rashid es el portador básicamente el hijo como dice ese versículo por favor cuando me preguntan sobre el evangelio yo digo quiero la píldora roja al azul muy bien primero Corintios 4.9 léalo hermano por favor creo que es a ver léalo y terminamos con eso saludos a todos por allí que dice porque según pienso Dios nos ha nos ha exibido a nosotros los apóstoles como como apóstoles como sentenciados a muerte fíjate pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo a los ángeles y a los hombres o sea los ángeles entienden seguido las cuentas espirituales maldad no simplemente es una lección para ellos también porque lo que nosotros hemos padecido aquí por Hashem y seguimos padeciendo ellos no lo han padecido todavía ya por eso dicen anhelan ver la manifestación gloriosa de nosotros de los herederos de los him ya de los microportadores de la ellos lo anhelan claro anhelan ver está claro no bueno vamos a despedirnos saludos a todos vamos a la creación gine a una esperando la manifestación gloriosa de los him muy bien que te bendiga que Adonai y que te guarde también que Adonai te ilumine que ponga azúcar hacia ti que Adonai que Adonai vuelva su rostro hacia ti que Adonai que Adonai que Adonai que Adonai Mi Urecham Yitzhah Hashem Vala Melecham Veyasem Lecham Shalom 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 Amen Amen Shabbat Shalom Shabbat Shalom